Con la mesa bien servida Y estar todo el tiempo al tiro De Culeca soy nativo Soy de sangre sinaloense Con mucho orgullo lo digo Que le pese a quien le pese Para eso tengo una super Pinta y un che bien pajada Carro brindado de lujo Y mi gente muy bien armada El puesto que yo manejo Mi hermano lo ha concedido Él es uno de los grandes Por algo yo se los digo No daré nombre ni clave Ni menos el apellido Porque así lo pide el jefe Y lo que pida hay que cumplirlo Y ahí le voy a cerrar por ahí Pa' toda esa raza Desde Los Ángeles, California, viejo Hasta donde aquí en Sinaloa era Amigos tengo muy pocos Los cuento con una mano Y aunque carguen mis doloras De nadie yo me he confiado A tu que duerme en el agua La corriente se ha llevado Así me enseñó mi padre Fino y viejo un gran sabio El comando de la muerte Así nombran a mi clica Una banda de flebores Que por culiacal trafican Unos vestidos de negro Otro de encamuflaqueados Y el que se nos atraviese De volada los tumbamos Es un frase para todos Es un dicho muy inventado Pero él es bastante grande Que el sol se carga a su lado El vino es para tomarse Y enemigos pa' tumbarlos A veces es hombre sereno Y a veces está bien ondeado Construcción ¡S bien! ¡S bien! ¡S bien! A veces está bien Se necesita Y Anas Se necesita